¿Qué pasa con esa gente que no ha concurrido todavía? En comunidades chicas, por ejemplo, centros educativos, lugares de trabajo, es que las propias personas que están vacunadas de alguna forma hablen, por no decir convencer, hablen de los beneficios y la tranquilidad que significa ese boca a boca está funcionando muy bien. Hay mucha gente que ha venido, se ha agendado. La otra cosa es el médico en el consultorio. Es muy importante que cada médico pregunte, hoy que las consultas están totalmente presenciales, lo primero que le pregunte es si ya recibió la vacuna. Y si no la recibió, explicarle no solamente el hecho de por qué es importante estar protegido, sino que las personas que cursan la enfermedad tienen consecuencias por más que la hayan cursado de forma leve y consecuencias que hoy todavía no conocemos. Tenemos deportistas que no han podido llegar a su rendimiento, tenemos personas que eran muy activas y que se cansan de nada. Es decir, un montón de síntomas que solamente con el paso del tiempo vamos a poder evaluar. Entonces, no es gratis tener la enfermedad y menos tenerla sin ningún tipo de inmunidad de respaldo. Entonces, estamos en este momento, esta semana y la que viene, completando segundas dosis de AstraZeneca y ya después nos viene también el completar estas segundas dosis que se dieron de la gira rural última, que son pocas personas, pero hay que ir a vacunarla. A partir de ahí, vamos a elegir puntos estratégicos de la ciudad, lugares estratégicos donde se va a informar y la persona puede concurrir a vacunarse si no lo hizo o a darse una segunda dosis si por alguna causa está rezagado.